Música Hermanos, hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José, María Guerrero, en este es su programa, La Virgen Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad. Ahora, ¿han notado ustedes, hermanos, hermanas, que en la bendición le pedimos a Jesús que acelere la hora de la santidad? La hora de la iluminación, la hora del despertar. Y que acelere la hora de la conexión con nuestra esencia, todo es lo mismo. La conexión con nuestra esencia es la santidad. La santidad es la conexión con nuestra esencia. La santidad es la iluminación, el despertar. Y decimos siempre, hermanos, hermanas, atención, que usamos estos dos términos, iluminación, despertar, como un recurso para atraer a nuestros hermanos hindúes y budistas. El término iluminación, sobre todo, aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en la Carta a los Hebreos, se habla de los bautizados que son iluminados. También San Justino, mártir, habla de la iluminación. El bautismo se entendía como un acto de iluminación. Pero este concepto no hizo historia en nuestra espiritualidad. Se quedó la santidad. Ahora, nuestros hermanos hindúes y budistas hablan de la iluminación y del despertar. Que también la santidad es un despertar, como le explicamos nosotros, cuando lleguemos al estado pleno de conciencia. ¡Wow! ¡Eureka! Brota el asombro místico de Juan. ¡Wow! Yo soy hijo de Dios. O sea, es imposible, hermanos, hermanas, llegar a estas experiencias en el asombro místico. Porque saber, saber con una conciencia más profunda que la conciencia de mi existencia. O sea, el yo soy el que soy, el existente, el padre de Jesús, el creador, el yo soy el que soy, es mi papá y me ama. Y yo sé eso con una conciencia mayor que la conciencia que yo tengo de que mi papá es mi papá biológico y me ama. O mi mamá. ¡Wow! Es un despertar. Entonces le pedimos a Jesús, hermanos, hermanas, que acelere la hora. Y esta hora es importante. Ustedes, o nosotros sabemos, que Jesús tenía una hora. Jesús habla de la hora. La hora, su hora. Y nosotros sabemos, hermanos, hermanas, que la hora de Jesús es la tres de la tarde. Es la hora de la redención. La tres de la tarde. Cuando Jesús muere, el diablo es aniquilado, el pecado, la muerte. Y la humanidad es redimida. O sea, la hora de Jesús, la hora de Jesús es la tres de la tarde. Nosotros hablamos de la iluminación, que llegue esa hora, que llegue ese momento, que llegue el segundo pentecostés. Y por eso insistimos, hermanos, hermanos, hay que abrir los ojos. Abrir los ojos. Para mí, el padre Gobi, el fundador del movimiento sacerdotal mariano, un profeta en nuestro tiempo. Y él dice, él dice, en esos comentarios tan hermosos que él hace de cada misterio rosario, en el misterio de Pentecostés, él dice, hermanos, hermanas, que ejerzando el cenáculo, en compañía de María Santísima, aceleramos el segundo pentecostés. Y por eso, nuestra insistencia, el cenáculo, el cenáculo, el cenáculo, todos los sábados. Preferiblemente a las seis de la mañana. Los cuatro misterios, para que aceleremos. A mí me encanta, a mí me encanta soñar los días. Le digo yo, amigo, yo tengo un sueño. Dice, fray, cuidado, Martín Luther King tuvo un sueño y lo mataron. Bueno, pues está bien. El gran soñador fue el Jesús y también lo mataron. Pero yo tengo un sueño y cuando sueño esto, wow, como que me siento bien. Pero nuevamente, hermanos, hermanas, lo que siempre comento, utilicemos el recurso de la imaginación. Ustedes se imaginan lo que sería República Dominicana, creyendo nosotros en el poder de la oración, que nuestras once diócesis, en cada parroquia de esas diócesis, en cada capilla, todos los sábados, a las seis de la mañana, comenzando con el pastor, el obispo diócesano, o el arzobispo, el de aquí, el de Santiago, tenemos el arzobispo, rezando el cenáculo. El obispo en su sede, que es la catedral, la iglesia más importante de una diócesis, la catedral. Y recordemos, hermanos, a veces se olvidan, pero esto es muy importante, yo me encanta esto. El obispo, nunca olvidemos que el obispo es el apóstol. Yo soy sacerdote, yo no soy un apóstol. Yo soy un ayudante de los obispos. Pero los doce apóstoles continúan en los obispos. O sea, cada obispo es un apóstol, por eso debemos un santo respeto y una santa devoción. El obispo es un apóstol, sacerdote apóstol. Entonces, el apóstol en su sede, dirigiendo el cenáculo. Y alrededor, todos sus sacerdotes, diágonos, ministros, en la capilla. Hermano, no, 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 no. Eso va a provocar una revolución y va a acelerar el segundo pentecostés. Tenemos los recursos, utilicemos, ¿no? Comencemos y veremos la gloria de Dios. Es una iglesia en todas sus parroquias y capillas, a la misma hora, regresando el cenáculo, todos los sábados, solamente se efectúa el sábado santo. El gran silencio. Ahí no hay nada, el sábado santo no es litúrgico. Silencio. Pero después, todos los sábados, cenáculo, hermanos, hermanas, los cambios que veremos en República Dominicana serán realmente sumamente significativos. Entonces, los católicos tenemos este recurso y no lo estamos utilizando, hermanos. Después nos quejamos que hay violencia, que hay criminalidad, que los políticos no cumplen su función. ¿Cómo vamos a ser nosotros luz del mundo y sal de la tierra si no oramos? Entonces, si queremos una República Dominicana diferente, hermanos y hermanas, los católicos comencemos a orar. Yo estoy totalmente convencido, cuando esto se dé, hermanos y hermanas, que cada obispo, primero el apóstol, dirija en su sede, la catedral, seis de la mañana, una belleza, con su diácono, algunos sacerdotes, dirigiendo el cenáculo y terminar, terminar, hermanos y hermanas, con la santa misa. Ahí está todo el poder de Dios. Todo. Ahí están las tres personas divinas, María Santísima, método en ese cenáculo, que concluye con lo máximo la mesa. Eso va a provocar una grandisísima revolución espiritual y va a acelerar la hora. Tomemosle la palabra a este hombre de Dios, rezando el cenáculo con María Santísima, aceleramos el segundo pentecostés. Un grupo de mujeres y hombres iluminados y el mundo será diferente. Por eso decimos, hermanos y hermanas, que démonos prisa y aceleremos la historia, porque el mundo no anda bien. El mundo está cada día más complicado y se complica más. Entonces debemos cambiar el curso de la historia, no con una revolución científica, ni política, ni cultural, con una revolución espiritual. Hagámosle caso, hermanos y hermanas, a este hombre de Dios, el Padre Gobi, rezando el cenáculo con María Santísima, aceleramos el segundo pentecostés. Adoremos a aquel que juntamente con el Padre, por la poderosa intercesión de María Santísima, nos envía el Espíritu Santo. Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Tapia, tapia, adoración. ... Gracias. 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 Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. María Santísima, Embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos, como saludaste a tu prima, Santa Isabel. Para que despierten nosotros la conciencia filial. Oremos. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Amado, eres nuestro salvador y redentor. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José. Amado, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo bendice el planeta tierra bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la santidad de la iluminación del despertar la hora de la conexión con nuestra esencia Amén 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 Amén. Que la bendición de Jesús que acabas de recibir, acompañe toda la jornada de tu día. Amén. Amén.